Y arranca esta tizana con la mejor energía, obviamente hoy vamos a compartir información, debates y mucho más con todos ustedes, feliz de acompañarlos por acá. Y por supuesto, estoy al lado del caballero de la tizana, mi querido Alejandro Carreño, buenos días. Hoy está súper guapo, y mira, vinimos combinados sin querer. Claro, con un toque de rosa a propósito, este mes tan importante, así les damos la bienvenida, les permitimos que entren a este espacio agradecidos y contentos de poder disfrutar de su compañía. En esta hora y media de tizana, que además hay mucho contenido, hoy tenemos debates de noticias que están bastante fuertes en el mundo del entretenimiento, así que tenemos un martes bastante cargado. En redes sociales, recuerden seguirnos como arroba latizana que ve, arroba globovisión, por allí también estamos atentos a leer comentarios, a que sean parte del debate. Y les voy a decir, les voy a adelantar cositas de las que vamos a estar hablando. Miren, la taquilla de The Joker no ha sido lo esperado, así que tendremos dos especialistas de cine que vieron la película y que, bueno, vamos a estar comentando qué pasó con esta película, por qué todo el mundo está diciendo que es mala, que es buena, por qué ya va, por qué tal estas opiniones encontradas. Yo te voy a adelantar, solo una cosa, eso no era una película, eso era un musical. Era un musical, una película musical. Y mucha gente se llevó un balde de agua fría, pero el otro debate que vamos a estar comentando, eso se lo decimos para que se queden pegaditos, es de algo que solo ella sabe, y hablamos de Beyoncé. ¿Qué sucede con todos estos artistas que le dan las gracias, siendo incluso más talentosos que ella, al ganar una premiación? Bueno, aprovechando la oportunidad, como quiero seguir viviendo, yo quiero decir gracias, Beyoncé, por permitirme seguir con mi vida, por estar en un programa como La Tizana, así que hablo no solo por mí, sino por todo el equipo, no al estilo de Kanye, como le hizo a Taylor Swift, sino de una manera respetuosa para proteger a todo el team de La Tizana. Mira, y para que ella también lo entienda, para que ella lo entienda desde Estados Unidos, thank you, Beyoncé. Thank you, thank you. No pese la cara de nervio en mi rostro, la expresión. Esto es parte del debate, ha sido tendencia el tema de que si un artista compitiendo en la misma categoría de los Grammy, contra Beyoncé, gana y no le agradece a esa persona, pasa a mejor estatus de vida, o su carrera se acaba definitivamente. Esto no, esto es simplemente una teoría de lo que se está hablando mucho en redes sociales, hay demasiados memes, vamos a estar debatiendo de esto, pero claro que sí, como cada mañana, nosotros vamos a iniciar con lo más fresco. Vamos a hablar del gobierno de Austria, que permite que las personas ignoren las llamadas de sus jefes en horarios laborales, bueno, o fuera del horario laboral, es decir, que si un jefe te llama a eso de las 12 de la noche, una de la mañana, incluso 7 de la noche, cuando ya no estás en horario laboral, usted puede deslizar la llamada, evitarla. Entonces, puedes decir, te ignoro jefe. Te ignoro, y ni siquiera dejar que la llamada suene y que sea llamada perdida, no. No, no, te ignoro. Colgarla, te ignoro, te estoy ignorando. Bueno, Austria ha dado un paso significativo hacia una mejor conciliación entre la vida laboral y la personal al aprobar una ley que otorga a los trabajadores el derecho de desconectar del trabajo fuera del horario laboral. Bueno, esta nueva normativa que ha entrado recientemente en vigor establece que los empleados no están obligados a responder correos electrónicos, mensajes o llamadas telefónicas relacionadas con el trabajo durante el tiempo libre. El del correo me parece un poco grave porque al final sabemos que hay información que está corriendo a lo largo del día, pero bueno, lo que sabemos es que esta medida busca proteger a los trabajadores del estrés y la sobrecarga laboral que a menudo conlleva estar constantemente conectados y la intención es fomentar un ambiente laboral más saludable y más respetuoso, bueno, sí, con este tiempo del personal que tiene, con su tiempo como tal. La implementación de esta ley en Austria sienta un precedente importante que podría inspirar a otros países a adoptar medidas similares. Yo tengo sentimientos encontrados con esta ley y lo voy a decir por qué. Hay jefes extremistas que no respetan para nada tus momentos, pero hay otro caso que luego de la pandemia incluso se ha flexibilizado tanto y también dándole paso y oportunidades a las nuevas generaciones que sabemos que no les gusta mucho el tema de cumplir horarios, se ha flexibilizado el tema de trabajar en casa, el tema de tener... Y que también sea como por objetivos, no por un horario. Y el tema de trabajar en casa también ha permitido de alguna manera que se difuminen los límites entre lo que es el trabajo y lo que es lo personal. Entonces, realmente se están dando beneficios a las personas con esta flexibilidad laboral o también de entrada a que los jefes, bueno, hagan ideas, hagan con ellos. Yo me imagino que depende del trabajo, depende del cargo, depende de cómo estés trabajando. Es decir, si es desde casa, si es por objetivos. Por ejemplo, en este medio, vamos a hablar de este programa particular, a veces nos tenemos que comunicar vía WhatsApp porque están pasando noticias o sucediendo cosas que hay que comentar al día siguiente, pero esto sucedió en la noche. Entonces, allí obviamente tienes que mantener, por supuesto, un contacto porque acá somos un programa que tiene que ver con tendencia. O imagínate cuando hay premiaciones que terminan a las 12 de la noche y estamos ahí en contacto, mandando esas partes más importantes. Pues es así. Pero es otro tipo de trabajo. El periodismo nunca duerme, Ana. Pero imagínate que trabajes en una empresa a lo mejor como gerente general y tengas todo el día esa sobrecarga y además cuando llegues a tu casa también, bueno, ahí hay que mirarlo con una lupita. Sí, yo creo que tiene mucho que ver en el área, ¿no? Sí. Donde tú te desenvuelvas. Miren, chicos, nos vamos a un área, hablando de áreas, pero una bastante fría, que es la Antártida. Y resulta que está cambiando de color por el deshielo. Vamos a ver cómo es esto. Porque uno de los continentes más fríos y aislados del planeta, que es la Antártida, está experimentando una transformación sorprendente y preocupante y es que un grupo de investigadores e instituciones científicas del Reino Unido reportan para la revista Nature Geoscience que la cubierta vegetal de la península Antártica, que es la más cercana a Sudamérica, se ha multiplicado por más de 10 en las últimas cuatro décadas. Un crecimiento mucho más rápido de lo que, bueno, se imaginaba anteriormente. Así que la Organización Meteorológica Mundial indica que esta península Antártica es una de las partes del planeta que más se ha calentado, puesto que en los últimos 50 años se ha registrado ese incremento de la temperatura en casi tres grados, que sonará poco, pero obviamente puede causar un deshielo. Y todo esto obvio por el tema del cambio climático. Así que es necesario tomar ciertas medidas para proteger este ecosistema único antes de que los cambios se vuelvan irreversibles. Bueno, yo creo que ya hay científicos que mencionan que el planeta sí subirá uno, dos, hasta tres grados en los próximos años. Entonces yo creo que si esto ya es inevitable, como muchos científicos dicen, pues tenemos que trabajar sobre lo que nos viene. Bueno, y también yo he visto estudios de científicos que hablan sobre estos periodos de la Tierra como tal, de altas y bajas temperaturas, que muy poco tiene la mano del hombre en realmente que ver en esto. Yo he visto eso también. Debe tener que ver el tema de la industrialización, la moda, como lo decíamos, industrias que sí contaminan, pero como tal, hacia los periodos de calentamiento o de enfriamiento de la Tierra, son, o bueno, según sus estudios, parecen ser normales, ¿no? Claro, y también si tú te pones a analizar y ves una imagen del planeta Tierra, la verdad, lo que ocupamos los seres humanos es muy poco. Entonces están estas teorías que se confrontan de que sí el cambio climático es culpa del ser humano, que creo que tiene que ver un porcentaje, pero no es el todo. O sea, yo creo que el ser humano como tal, por si comparas la cantidad de humanos con el tamaño del planeta Tierra, tendría que ser peor lo que estuviésemos haciendo. Yo creo que forma parte de la misma vida, del ciclo del planeta. Recuerden que aquí, según el estudio, bueno, hubo su era de hielo, todo eso. ¿Habían seres humanos? No, hay dinosaurios. Pero algo se ocurre entre, o bueno, donde está incluida la mano del hombre, que es la destrucción de ciertos ecosistemas. Eso sí, eso sí está súper mal. El plástico, claro. Cómo la basura, los desechos contaminan, por ejemplo, los mares, que es la vida ecológica y el ecosistema. Pero ¿será esto suficiente para que solito el ser humano haga este desastre tan grande? No creo que tenga que ver con el calentamiento como tal de la Tierra, pero sí con la destrucción de hábitos naturales, con la extinción de ciertas razas o de ciertos... Sí, yo creo que eso es importante. Ahí tenemos nuestra dosis de culpa. El humano no tiene ninguna responsabilidad porque sí lo tiene. No somos ningunos santos. Por eso la gente está diciendo, vámonos a Marte, vámonos a la Luna. Cuidemos lo que tenemos. Siempre lo digo, mira, pero hay más notas por eso por ahí. Yo, fíjate lo siguiente, Ana, yo de verdad que le tengo mucho respeto al tema del cambio climático y me parece que no es para nada un chiste. Sin embargo, voy a hacer un paréntesis para decir, oye, chica, hasta la Antártida se está descongelando, pero tu corazón sigue frío como el hielo. Uy, ese no le afectó el cambio climático. Hay gente que no le afecta el cambio climático. Bueno, para suavizar un poco la información, para suavizar un poco la información, yo quiero hacer una mención, rápido. Tiene que ver con un estudio que indica que una de cada cuatro personas va a estar soltera para siempre. Si nosotros contamos cuatro personas en este estudio, yo soy esa una persona que va a estar soltera para siempre. Sí, y en efecto somos cuatro en el estudio, ya va. Pero ¿qué dice? ¿Por qué? ¿Por qué la gente va a estar soltera según este estudio, Alejandro? Mira, rápido te digo, un estudio reciente del Centro de Investigaciones de Pew ha revelado que la tendencia social cada vez más marcada, donde uno de cuatro adultos podría permanecer soltero para siempre. Entre los factores más destacados se encuentran los cambios de las propiedades de las personas, donde la independencia, la autorealización profesional y también la libertad para explorar diferentes opciones, bueno, dan vida y han ganado mucho a este terreno. No, además el retraso de la edad para contraer matrimonio y también para tener hijos, debido a la búsqueda de la estabilidad económica. Yo no sé si esas son las razones por las cuales yo voy a permanecer soltero para siempre, quizás porque no me funciona, como que no funciona la cuestión, pero no pasa nada. Yo estoy contento así. Tengo que decirte algo, soltero es una cosa, pero solo jamás. No, jamás. Siempre puedes tener un perro, un gato o una planta. O mis compañeros de la tizana, mis amigos, bueno, señores. Mira, es complicado, es complicado este análisis. Por allí pueden estar atentos. Nos dice usted de esa estadística que va a estar soltero para siempre. Coméntenos. Arroba la tizana. Bueno, señores, bueno, una cosa es soltero, otra cosa es solo. Ya veremos si estos estudios tendrán la razón. Por lo pronto vamos a hacer una pausa en la tizana y luego seguimos con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!